Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Titanfall Hoy como nos repartimos la tarta Se preguntarán ustedes, otro de esos títulos de Manuel tan raros Pero este, más bien hay que mirarlo al final, vale Por lo pronto, vuestro amigo Manuel el Malo, estamos jugando a desgaste Lleva la carta de reducción de personal Algo que en España está pasando mucho, en todas las empresas, reducción de personal Y bueno, vamos a ver el por qué, por lo pronto voy a hacerme una pedazo e increíble partida A ver si se quedan hasta el final y cuentan cuantas veces muero Por lo pronto, rival, compañero que ha matado a rival Y para esto sirve la carta de reducción de personal Aquí seguro que suele haber un camperete, suele haberlos Y mírenlo, mírenlo, anda que no sabía yo chiquillo que tú estabas por ahí Y aquí hay más gente, más gente ¿Por qué voy a piñón? A por la infantería, en concreto a por los soldados Porque la carta reducción de personal hace que al matar a esta clase de enemigos Mi tiempo de construcción del titán se reduzca mucho, mucho más En vez de dos segundos, que suele ser lo normal Pues mucho, mucho más Así que nada, fíjense, he sacado el titán En muy, muy poco tiempo Y vamos a hacer, como siempre, un buen uso de él Y vamos a estar aquí, pero vamos repartiendo Llevo mi Strider con la ametralladora titánica Me están tirando granadazos Granadas eléctricas, granadas PEN Me están tirando de todo Fíjense, el escudo me lo han bajado enseguida Y eso que yo iba en mi titán Y esta vez estoy llevando la rafagada de misiles La carta aún sigue funcionando Aunque vayamos en nuestro titán Hablando de titán Elimino a uno Por aquí, elimino a otro Gracias, dos eliminaciones Más o menos rápidas Y bueno, nada, lo dicho Vamos a ver cómo nos repartimos la tarta Por lo pronto voy de maravilla, ¿verdad? A que voy de maravilla, ¿eh? Me parecía haber visto a alguien por aquí Aquí, a ti sí, a ti sí Toma ya, toma ya Bien, 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 bien Otro eliminado Digo, uh, uh, uh Me están apuntando Me quito de en medio Voy a usar la Sí, función táctica de mi titán Es decir, los impulsos ilimitados Para el Strider, por lo menos Y me voy a quitar de en medio Atención, qué mala suerte Que ha tenido este Lo podía haber pisado Para ganar unos puntitos más Podía haberlo hecho Me iba a echar yo para un lado Pero me han echado de un cohetazo Y me han ayudado La gente es tan amable en este juego Te ayuda tanto la gente Bueno, a seguir buscando rivales Por lo pronto Llevo una buena sangría, ¿eh? E imparable Me digo preguntando ¿Dónde habrá más rivales? Miren a este, miren a este Buf Tenía que haber disparado No haber echado la salva de misiles Gracias a la salva de misiles Pues casi que se ha escapado Otro bombazo Que me he llevado Bien, bien llevado Porque vamos Aquí estaba la gente Con el Archer De una manera increíble Yo digo Aquí habrá alguien Aquí habrá alguien No, el tío Que estaba aquí adentro Se habrá quitado de en medio O eso digo yo Atención ahí a lo lejos Toma ya El tío estará flipando En plan ¿Cómo me ha pillado el Manuel? Ya ves que te he pillado Te he pillado bien Atlas enemigo Que viene a por mí Miren en el minimapa Me está atacando Yo digo ya De esta no sobrevivo Así que vamos a morir Con honor Este no se entera De que Bartema Y explosión nuclear Que se lleva Sí señor Titán muerto Y... Bueno, destruido Y el muerto Pero vamos En la misma explosión Gracias, gracias Así me gusta Que ustedes se comporten Con lo pronto Bueno, vamos a buscar Más infantería Más soldaditos Para así Hacer que esta carta Se luzca al máximo A veces la he llevado No la he usado mucho Y es la verdad Una pérdida increíble Esta carta En desgaste Ya me están viendo Una cosa increíble ¿Vale? Tú, deja a mi Compañero de infantería En paz El compañero dice Que gracias Que muchas gracias Digo que de nada De nada Atención Eso es Vale, eso es un espectro Compañero Al lado mía Compañero Venga Que hay que buscar A los enemigos Por aquí No hay nadie No hay nadie En ningún lugar Yo no me creo eso De que no haya nadie En ningún lugar O por lo menos Muy por aquí Digo vale Aquí hay más infantería Fíjense en el tiempo Que me resta Ven, ven, ven Ya está Ya tengo otro titán Preparado Por lo pronto Lo invoco Casi me iba a caer En lo harto Pero no pasa nada No me mata Y me vuelvo a subir A mi Strider Le estamos dando A los enemigos Una paliza Una paliza Que es que no tiene nombre Fíjense Como les vamos ganando Sigo yo Sigo yo pisando Infantería Para así cargar Mi núcleo Muchísimo Muchísimo Más rápidamente Aquí Piso más gente Más mosquitas Digo atención ¡Eeeh! Espérate Te había escuchado Unos segundos Vamos Y eso me basta Para hacerte la vida Imposible Aplastar 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 Y toda la vida Aplastando Compañero ahí Que está confundido Que no sabe ya Ni dónde ir Ni dónde están Y con quién irse Ni con quién no irse La verdad podría haberse subido En lo harto mía Y así ahorrarse Pues una caminata Digo Me parecía haber visto a alguien Si me parecía haber visto a alguien Miren Por aquí viene un ogro enemigo Allí a lo lejos Le he bajado el escudo Enseguida Inmediatamente Le está disparando Me está disparando a mí Que poco me gusta eso Yo digo No, no puede ser Otra vez igual Me ha destruido el titán Enseguida Pero enseguida Yo digo Bueno Donde las dan Las toman Atención ahí Saco el lanzagranadas Digo El lanzar misiles Y al final Ha hecho una asistencia Contra el titán Bueno No pasa nada Me pregunto Dónde cae el piloto Pero el piloto Ha sido eliminado Por uno de mis compañeros Así que Asistencia Vale, vale Por mí estupendo Digo ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Parece? ¿Parece? Vale Parecía un piloto Pero no Era infantería enemiga Digo Por aquí Sí he escuchado A un piloto enemigo Atención ahora Que esto va a ser Una persecución policial Que digo yo Venga hombre En plan No, no Estate quieto Estate quieto Miren qué manera de correr Para querer ponerse a campear Y muerto al final La locura sigue Hemos hecho cuatro puntitos de desgaste con él Y nada Bueno Gracias Gracias Voy a seguir buscando infantería enemiga Para seguir exprimiendo esta carta Al máximo Aquí hay uno que está ahí Perdidito Pero bueno Ya ha encontrado su sitio en el infierno Baja 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 Aquí tenemos a mi strider El cual ya vuelve a bajar Me monto en él Y a seguir en adelante A seguir la masacre Gente ¿Dónde estáis? Venga ¿Dónde estarán los enemigos? ¿Dónde estarán los enemigos? Yo no los veo Por lo pronto Ahí por ahí Hay infantería Mi compañero Le están disparando Compañero Que te está disparando Mírenlo ¿Era un soldado esto? No Está disparando alguien Algún piloto Lo que está disparando Es un piloto Y menudo cañonazo Me acabo yo de llevar También con el dichoso Archer Que la verdad Viene bien para Tirar y salir desapercibido Aquí vuelve a caer Otra vez El ogre enemigo De antes Compañeros Que no sé Si se darán cuenta Y me apoyarán Un poquito Aunque solo sea un poquito Vale, vale Ahí está El ogre de antes Tiro la salva de misiles No da casi ninguno Pero bueno Situación que vuelvo a vivir Deja vi Me está pasando Justito lo de antes Yo digo Esta vez Paso de comerme el marrón Aquí está el ogre Ese enemigo Si, si, si Pasa de mi Pasa de mi Pasa de mi Disparos Que se lleva Por la espalda En sus puntos críticos Mírenlo ahí En rojo Y ya está Titán que me cargo Yo El compañero Se encargará De humillarlo Y sacar al piloto De su sitio No, si Digamos que de su sitio Me están disparando Y me seguía un titán Por detrás Y eso a mi No me gusta nada Compañero Que está pisando A todo el mundo Digo Ey, ey Acabo de ver Un piloto enemigo En el radar Y mírenlo Está ahí asomado Ahí tiene Salva de misiles Que se lo acaba cargando Si señor Esta vez No llevaba el misil fragmentado Como suele ser Lo más habitual en mi Me estaban apuntando Me quito de en medio Si, me apuntan Lo normal Y lo más inteligente Es quitarse de en medio Oh dios Compañero, compañero Compañero Menos mal Que el compañero Si escuchaba He usado yo Mi habilidad Justito a tiempo Esto está a punto De hacer Tururú Ogre enemigo Que se ha cargado Al titán De mi compañero Pero que bueno En la explosión nuclear Asistencia Y asistencia Al piloto Este Si, me lo he cargado yo Pero vamos Sin ninguna Sin ninguna duda La pelea sigue Y sigue muy desigual Vamos ganando De el doble Compañero Que Eh, tú que creías Y otro Doble Que también Me he hecho rápida Jolín Me parece que ya me he hecho Dos dobles rápidas Estos dos no se lo esperaban Aquel lo había visto Unos segundos Nada más que unos segundos En invisible Y me había bastado Pum Vale Me están apuntando Ya estoy muy dañado Tenía que haberme movido Mientras estaba apuntando A la primera Aquí tienes Explosión nuclear Para ti Que toma ya Toma ya El enemigo El enemigo este Que al final Acaba con 777 mil Pues se habrá quedado Flipendo Pero flipendo Flipendo Bueno Vamos a buscar A más enemigos Me parecía escuchar A alguien por aquí Bueno Eh, eh, eh Efectivamente Mírenlo Está ahí En lo harto De Julín En lo harto Del titán De mi compañero Y mi compañero Yo no sé Que estaría haciendo Yo no sé Que estaría haciendo Pero pasaba Completamente De su titán Por lo pronto En el radar Veo a alguien Digo tú No Este es infantería Vaya Me he arriesgado Muy tontamente Puesto que hay titanes Dos titanes enemigos Y yo estoy En una zona Donde se me ve Muy fácilmente Vuelvo a ver Al enemigo El enemigo No sé Si se quiere mover mucho O si se quiere dejar De mover Por lo pronto Yo voy a dañar A los titanes estos Para Sacar mi titán Mucho más rápido Y toma ya No sé Quien lo destruye Pero Asistencia de piloto Y asistencia de titán También Me queda muy Muy poquito Para sacar de nuevo Mi titán Me queda muy Muy poquito Y ya estamos En el tiempo Del epílogo Recuerden contar Los pilotos Y titanes Que también Maten En este tiempo Porque es básicamente De bonificación Venga titán Miren Miren Estoy yo ahí En plan Pero que Por qué no Porque no Éramos más gente Y ellos menos Y después menos Y nosotros más Yo que sé Se ha formado un lío Ver cacao Y hablando de cacao Voy a salir corriendo A interceptar A los enemigos A ahogarles La fiesta Ahora miren Miren lo que me espera Miren lo que me espera Dos titanes enemigos Y los enemigos Pues subiendo Digo venga compañeros A ver si lo destruimos Me están empujando Y eso es lo que quiero Que me destruyan El titán Porque aquí huele A explosión nuclear Explosión nuclear Que toma ya Se carga un enemigo Más extra Y a su titán También Aunque el resto De enemigos Haga conseguido Escapar Si señor Y por qué El título de Como nos repartimos La tarta Atención al compañero De arriba mía 23 muertos 5 titanes eliminados Y ha muerto 0 veces Yo he hecho 16 muertes He destruido 4 titanes Y he muerto 0 veces Vamos que entre Él y yo Nos hemos casi Repartido la tarta Bueno nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Suscríbete Descarga mi app Para mucho Mucho más